Bueno, la idea es una necesidad sentida que hay en todo el conurbano bonaerense, que las empresas de camiones no tienen donde estacionar permanente o por circunstancias X en el lugar. ¿Qué capacidad va a tener? En estos momentos del predio son 3 hectáreas. La capacidad que hoy tenemos instalada es de alrededor de 200 y vamos a llegar a 250 camiones. Indudablemente que el polo industrial Berazategui ha generado una actividad industrial y comercial muy grande y hay muchísimo más parque automotor en lo que hace a camiones y transporte, mucho más que lo que teníamos antes. El crecimiento mismo de la ciudad, por una cuestión hasta de contaminación visual, también tendríamos que pensar que tener muchos camiones parados en las calles y demás y mal estacionados también generaría inconvenientes. Bueno, esto nos lleva a nosotros a poder desarrollar este emprendimiento. La verdad que el costo-beneficio es muy alto. El camión tiene una vigilancia, el predio tiene vigilancia a las 24 horas, el acceso es irrestricto, ilimitado, pueden ingresar y ir a descargar y volver de vuelta a dejar el vehículo vacío. Está disponible las 24 horas. Y poder dormir tranquilo, porque ese es el otro inconveniente que tenían la mayoría de los choferes o empresarios. Dejar el vehículo en la calle también significa problemas de seguridad, vandalismo, una serie de cosas que, bueno, es lo que tratamos nosotros de evitar. ¡Gracias!